Las mujeres son diferentes con las amigas que los varones. Que la mujer, estaba la otra vez mi señora, se tenía que juntar con la amiga y decía ¡Ay, baila Pitu! Esa pelotuda, no me la banco. No me la banco. Pero si va a jardín, con bode de jardín, ¿cómo no la banco? No, lo que pasa, desde que estoy flaca me tiene envidia. Eso es lo que pasa, ¿entendés? Cuando era gorda andaba todo el día conmigo. Ahora, ahora me tiene envidia, me tira bomba todo el tiempo. No, no puede ser. Y cuando le encuentro a la Pitu, ellos llegan al bar. ¡Pitu, mi amor! Se abraza y dice ¡Ay, boluda! ¿Por qué pasa tanto tiempo sin vernos? En cambio, lo hago para el día del amigo y así, mira. Audio, a tu amigo. ¡Eh, puto! ¿Qué no? ¿Juntá? Y el otro dice Que me traña mamila A tu mamá, la Mari, la extraño. Y ella Nos vemos el sábado. Chao, trolo carnero. ¡Feliz de la amiga!